Las medusas y los pólipos tienen unas células especiales que se llaman hidroblastros. Estas células son las que tienen la sustancia horticante, que además son pedajosas y sirven para atrapar a sus presas. Además, sirven de defensa. Vamos a verlo en un pedazo de anemona que tenemos aquí. Gracias por ver el video.